Diccionario. Arroba diccionario. La disfunción, se refiere a la alteración o el mal funcionamiento de un órgano, sistema o proceso dentro del cuerpo o en el contexto de un sistema social o mecánico. En el ámbito médico, suele usarse para describir problemas en el funcionamiento normal de órganos o sistemas del cuerpo, como la disfunción eréctil o la disfunción cognitiva. En un contexto más amplio, puede aplicarse a organizaciones, familias o estructuras sociales cuando no operan de manera efectiva o adecuada. La disfunción implica una desviación del estado normal o saludable de funcionamiento.